En el kilómetro 7 y medio de la vía Durán-Boliche se ubica la urbanización La Nueva Gran Ciudad. El conjunto habitacional al momento tiene 400 viviendas, pero según algunos moradores, sin todos los servicios básicos, ni el principal, el agua potable. Es un agua solubre que llega a la cisterna y de la cisterna el vecino que cuenta con factor económico para adquirir una bomba la ingresa a su casa y el que no tendrá que coger embalde. El proyecto, que se ubica en dos macrolotes, aspira a completar a 5.000 viviendas. El gerente de la compañía Promaga aseguró que el proyecto inició en el año 2008, durante la penúltima administración municipal del cantón Durán. La madre del señor Dalton, él fue el alcalde en esa época. La promesa de que en dos años llegaría el agua potable a esta zona del término municipal. Y bueno, son cosas que son promesas pero que no se han cumplido. Peter Dreyer señaló que ante esta falencia, la compañía asumió el costo para proveer de agua a los moradores de la nueva gran ciudad. Otra de las quejas es el registro de sus escrituras. Estoy reclamando porque fui a catastrar mis escrituras y me sale que no están registradas en el registro de la propiedad. El gerente del conjunto residencial dijo que toda esa documentación será entregada en cuanto se cancele un monto adeudado al Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Es aproximadamente de 1.250.000. El próximo 30 de septiembre, estos moradores tendrán una audiencia en la Defensoría Pública, donde también están convocadas varias autoridades de la provincia para dar solución a sus peticiones. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.